¿Sobre esta actividad? Sí, bueno, es un encuentro, como tú lo has dicho, un encuentro con la reserva activa. Ustedes saben bien que nosotros hemos venido cambiando los conceptos. Eso del pase de retiro en revolución no se vincula para nada. Hemos venido cambiando los conceptos y más allá de los conceptos hemos venido vitalizando, dándole vida a todo el personal que prestó su servicio por 30 años y menos también en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en toda la generación, ha sido un acto hermosísimo, bellísimo, donde hemos hecho algunos reconocimientos. He escuchado con atención algunas inquietudes de las viudas, del personal reserva activa en todos los grados, la tropa profesional que también hemos incluido en los últimos años en este proceso de incorporación, proceso de incorporación incluyente de todos los sectores de nuestra Fuerza Armada, de todos nuestros recursos humanos. Y bueno, también hemos, los he escuchado. Es impresionante como los señores generales de división, bueno, con 80, 90 años, me han dicho que están dispuestos a salir al frente en donde uno los coloque en defensa de la patria. Qué orgullo escucharlos con esa fuerza espiritual patriótica, ese soldado que llevan adentro todavía. Así pues que me vengo cargado de energía para seguir en esta lucha, en esta lucha que nos tiene ocupados a todos los venezolanos por igual, a todas las venezolanos por igual. Es la lucha contra la agresión imperialista, es la lucha por la paz de Venezuela, es la lucha por nuestra independencia y por nuestra soberanía nacional. Ministro, quería aprovechar la oportunidad para preguntarle cómo van los preparativos para el ejercicio militar especial que se va a realizar el día de hoy.